Salió mal, Formento desde el fondo, jugando con los pies, la pelota se fue afuera, lateral para el equipo Fernandino. Transcurren 33 clavados del primer capítulo, no hay goles en el Monumental Luis Trócoli. Manos arriba para Darias, juega con Toledo, el argentino hacia atrás con Darias. La está ganando Franco López, adentro con García, García hace un rodeo y escapa muy bien desairando la marca de Toledo. Entregó para Bentaberri, entró duro Arias, sin falta dice el árbitro Andrés Cunha. Acá se viene Toledo por la derecha, arrancó Toledo, se frenó, entra al área, levantó el centro, el segundo palo está... ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado Batista entrando por el segundo palo, un centro extraordinario de Toledo, magnífico. Con el cálculo bien preciso para ponérsela en el coco. No tenía otro asunto que saludar a la reina, decir acá estoy presente. Y la mandó al fondo de las piolas a los 34 minutos del primer tiempo. El visitante se pone en ventaja. Gran jugada por derecha. Darias Toledo, gran centro. Y el cocaso de Batista, 1 a 0, ganó al deport, Nelson. Otro flaqueza ese fondo de cerro. No había sido exigido en todo este primer tiempo hasta este momento. La pelota pasada al segundo palo y queda muy solo Batista, que es un hombre de área que tiene el arco siempre ahí en la mira, ¿no? Para darle la apertura del marcador a este Deportivo Maldonado que se ha vuelto complicado para todos en la sumatoria de unidades en esta parte del campeonato. Cerro había sido más la iniciativa, las posibilidades. No había concretado, no había llegado tampoco con riesgo al arco de Lerda. Pero tenía el balón, el predominio del juego. Se pone en ventaja la visita ahora. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La manda Batista en el área. Venía para Ramos, quiso enganchar Ramos y hay un gran corte. De Ramos, pero el zaguero de cerro. De Ramos a Ramos, ganó Nicolás. Acaba saliendo Cerro ahora. Tocan por derecha para el pichón Núñez. Lo ve corriendo por el mismo carril a Cáceres que dice, dámela por acá. Se la da bien. Cáceres se devuelve hacia atrás para el pichón. Contra la Brasil. Ataca el equipo de cerro. Juega hacia adentro con Klein. Klein la echa al círculo para Mario García. Mario García se le escabuche la pelota debajo de la suela. Pero va a correr y a controlar contra la banda izquierda contra la tribuna argentina. Y entregó hacia adentro con el gato Tancredi. La va a cambiar largo y por derecha. Viene para la posición de Cáceres. La bajó notable. La durmió en el pie diestro. Juega hacia adentro con Nandín. Antecipa notablemente el jugador Nicolini para el equipo del Deportivo Maldonado. Pelotazo largo a Batista. Abilitado. Va Batista contra Ramos. Lo eludió. Viene el arquero. Lo eludió Batista. Gol. 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 Golazo. Gol. Gol. Deportivo Maldonado. Batista, 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 Batista. Pero un gran pase desde el fondo. Después para cercionarse. Creo que en definitiva fue Pagano. Le dio un pase impresionante, exquisito. Fue un pase de esos puñaladas, rastreros y largos. Sigue el zaguero Pagano. Y Batista picó habilitado. Le ganó la espalda a Nicolás Ramos. Que hizo de todo para pararlo y no pudo. Eludió a él y después eludió al arquero Batista. Al escorer del partido por dos ahora. A los 45 por el segundo. Estira la ventaja 2 a 0 el visitante. Velosa larga con destino a Batista. Entre los zagueros de cerro mal parados. El fondo de cerro no ha estado bien esta tarde. Tampoco en la zona de contención. Empezó mejor cerro. De a poco se fue adueñando del trámite de la visita. Aparece esta pelota larga. Y si acá no pasa nada raro. Está liquidado este juego. Golazo de Batista para eludir incluso al arquero de la Villa Formento. Que se tiraba, se desparramaba en el área. Cuando ya Batista estaba solo. Segundo gol que cae en el cierre del primer tiempo. En un momento preciso en el partido. Hábitat vacío, la vida más fácil. Coñina 12 para crecer. Acá la tiene Tancredi. El pichón se muestra por derecha. Suelta el gatito para el pichón. Viene el pichón. Va a encarar hacia adentro. Toca hacia atrás con el gato. El gato de una con pierna a diestra. Mandó al centro. El cabezazo le quedó a Cáceres. Justo, justo, justo. Justo Pagano. ¿Y qué dice el árbitro? Penal. Atención que el árbitro cobra penales. Penal a favor de Cerro. A los 15 del segundo tiempo. Bueno, sinceramente. Yo vi dos jugadores de Cerro que saltaban y se golpeaban entre ellos. Ahí están caídos los dos. No vi en ningún momento otra cosa. Acá había mucha gente en el área. Buena falta. ¿Eh? Del jugador de Cerro al de Cerro. No, no. Por eso. Ah, no, tremendo. Para mí chocaron los de Cerro. Ah, no, sí, claro. Sí, sí, eso es lo que vimos, pero de acá le dábamos la derecha al juez que está cerquita y nosotros unos cuantos metros. Y es Andrés Cuna. Buah, increíble. ¿Cobró penal? No, Matías, yo te pido en serio, este, no, no. Sé que lo hace seriamente. Mirá de vuelta porque capaz que miramos todo mal, todo. No, 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 no. Chocaron Bentaberri el 15 con Franco López el 19. Los dos jugadores de Cerro. Exacto, exacto. Y cobró penal. Terrible blooper de Cunha. Bueno, yo decía que el partido con el 2 a 0 estaba cerrado, solo que ocurrió algo extraño. Esto es extraño, puede cambiar todo, ¿no? ¡Tremendo! Cunha dice, se ve en la televisación, en la repetición, que el 34 de... Ahí va el penal, esperá que voy contigo, polaco, y ya me lo contás. Acá viene Michael Cabrera, toma Carrera, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡De Cerro! Michael Cabrera pone de penal, a los 16 minutos del complemento, el descuento y se pone en partido del Vigero, con penal convertido por Michael Cabrera, que nada entiende de errores arbitrales. Se pone retiro, 1 a 2. El equipo local sigue ganándolo, Fernandino. Quiero escuchar después al polaco, después que pase el gol, todo esto que estamos diciendo. Para mí saltan dos jugadores de Cerro, López y Bentaberri, que identifica perfectamente Guillermo con ese golpe de vista que tiene, saltan y se cabecean entre ellos, caen en el aire e inmediatamente ha visto su acción a penal. Yo no puedo dudar de la jerarquía y la calidad de Cunha, pero no sé qué cobró. Bueno, Cerro se pone 1 a 2, con un partido que estaba controlado y decidido a favor deportivo maldonado, porque en este segundo tiempo Cerro tampoco llegaba de ninguna manera inquietante. Me interesa escuchar lo que dice el polaco, porque además está viendo la retransmisión y tiene la posibilidad de ver los gestos, de escuchar algo que pueda haber dicho el árbitro. Ah, vista, pasemos la vida más fácil. Acaba saliendo Cerro a través de, quiero decir, el Pichón Núñez pone la pelota para Franco López, el cabezazo ante la salida de Lerda, gol, 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 de Cerro. Una jugada que no parecía tener gran destino, el Pichón Núñez la conseguía por derecha, mandó una pelota arriba para que se revolviera como pudiese Franco López. Y la verdad que se revolvió genial, porque puso la cabecita ante la salida, muy apresurada a mi gusto, en Anilo Lerda, dejando absolutamente vacío el arco sin ninguna necesidad, porque estaba todavía lejos incluso de Lania Chica, pero colocó la cabecita Franco López, que el mérito mayor que tuvo el delantero de Cerro es visibilizar la jugada como se dio. Y puso el empate a los 27 minutos del segundo tiempo, esto era impensado cuando terminó la primera parte, 2 a 2 el encuentro. Eso te dije en el minuto 61, cuando Cuna cobra aquel penal, que sinceramente no vio a nadie, cuando chocan los dos jugadores de Cerro que había empezado otro partido. Y empezó otro partido, porque entonó a Cerro, lo tocó anímicamente al Depor, y llega este empate, un error terrible de Lerda, ¿no? Un hombre de la trayectoria de Lerda, no sé a qué salió, y López el mérito, porque fue hasta el final, empujó de cabeza notablemente por arriba, y puso el empate. Empezó otro partido, Cerro está entonado, ¿eh? Depor quiere no quedarse con las manos vacías, pero Cerro está entonado después del gol del 1-2. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12, para crecer. Por izquierda, ahí va Cerro con Sillanes, está recuperando Darias, Darias con la pelota, levanta la cabeza, pone adentro con Bogle y a Chino, Bogle y a Chino engancha hacia adentro y suelta por izquierda, un buen pase para que Teal del Pelado crezca, avanza, cruza el cauce blanco, va enganchando de la punta al medio, escapó de Cáceres, jugó con Bogle y a Chino, soltó un pase largo por derecha, bien dado, viene para Federico Ramos, busca compañía, tocó la pelota hacia atrás para Darias, Darias levanta al centro el primer palo, saca con lado interno Botín Zurdo Martín González, de cabeza recupera a Sorchez para el Depor, entrega para Darias contra la Brasil, adentro con Bogle y a Chino, lo llevan a Bogle y a Chino, escapó muy bien, escapando de Mario García, viene Bogle y a Chino, se va Bogle y a Chino, entregó para el Mosquito, se juega la ropa abajo, bien Martín González, le queda la pelota al gato, Tancredi toca hacia atrás, viene para la posición por izquierda de Bentaberry, avanza Bentaberry, cruzó la mitad de la cancha, 40 minutos clavados del complemento, 2 a 2, los dos quieren el triunfo, viene el gato Tancredi frontal al arco a 35 metros, jugó para Michael Cabrera, volvió pivoteando para Tancredi, que gran pelota le devuelve a Michael y un corte extraordinario, soberbio de Sebastián González, soberbio corte del número 5, un jugador con grandes condiciones. Otro para jugar a un equipo de primera de Montevideo, de más arriba de tabla, es un juego que lo destaco siempre, qué pelota robó. Acá viene el centro para Batista, lo tiene, gol, Maldonado, gol, gol del equipo Fernandino, Batista, se lleva la pelota para su casa, se le llevan el bondi rumbo a Maldonado, el 9 Batista, con un cocaso certero, la verdad se suspendió en el aire, el pase, el centro desde la derecha, sensacional del mosquito Tiago Da Silva, el mosquito entró para picar y picó, con ese centro extraordinario, Batista solo, en el living de la casa parecía que estaba y era en el área de cerro, el cabezazo para poner el tercero, vuelve a ponerse en ventaja la visita, Batista y la pelota es suya. Así están un poco más las cosas en su lugar, verdad, linda jugada por derecha de Tiago, el centro bien metido, qué elástico fue Batista para elevarse, todos quedaron mirando cómo nos vamos a perder ese gol, dijeron, y la pelota la metió en el palo derecho arriba, de formento que quedó clavado, no pudo defender, y se pone otra vez en ventaja al deportivo Maldonado, que tuvo el partido a su merced hasta el minuto 61, cuando Cunha cubre un penal que realmente deja mucho que hablar, y bueno, y ahí lo sintió, lo tocó al equipo del deportivo, creció cerro, ahora parece ponerse las cosas en su lugar, porque ha sido más el deportivo que cerro a lo largo de buena parte del partido. Qué centro de la derecha, qué cabezazo de Batista, se pone en ventaja a poco del cierre, mientras Trazante apunta y apunta, porque hay tres cambios en cerro. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!